¡Feliz Navidad! ¡Oye, esto es un show! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Feliciano! ¡Feliciano! ¡No, no! ¡Ay, me quito saco duro hasta el sábado! ¿De carajo con el podio? ¡No! ¡No hay podio! ¡Feliciano! ¿Dónde tú te crees que tú estás? ¡Esta no es la fiesta de Navidades, te digo! ¡No! ¡No, ni estamos en Navidades! ¡Estamos aquí en el escambrón! ¿Dónde está Dogla? ¡No, Dogla no vino! ¿Hasta hoy y tú o soy Chay? ¡Oye, soy yo! ¡Tú y todas las candelares lo único que hay son pelos de diferencia! ¡Pero mira, estamos aquí en el escambrón! ¡No me falta el respeto!